Después de un poco más de 10 meses esperando la salida del capítulo 2 de Rive on Friends, la comunidad empezó a especular y a hacer teorías sobre si los creadores Charcoal y Roy Stanford traerían de vuelta a los amigos arcoiris en un tercer capítulo. Pues parece ser que ellos mismos han confirmado la salida de un tercer capítulo. Y es que en sus sitios oficiales han dejado un mensaje que nos confirmaría la salida del tercer capítulo. Después de la salida del capítulo 2, muchos nos quedamos con la interrogante de que si tendríamos un capítulo 3, pues en la comunidad se empezó a hacer muchas teorías afirmando esto, pero nada oficial por parte de los desarrolladores. No fue hasta una semana después de la salida del capítulo 2 que los desarrolladores mostraron indicios del capítulo 3, esto a través del grupo oficial de Roblox y la cuenta de Twitter de Roy and Charcoal, pues hicieron un pequeño comunicado en donde nos dejaron más claro que tendremos más de los amigos arcoiris. El mensaje que colocaron dice lo siguiente, Gracias a todos por un lanzamiento tan loco del capítulo 2. Estamos ansiosos por mostrarles más del mundo de Rive on Friends. ¿Cuál es tu parte favorita del capítulo 2? Con esta publicación oficial y la frase que dice Estamos ansiosos por mostrarte más del mundo de Rive on Friends, es un gran indicio de que se confirma la salida de un capítulo más de los amigos arcoiris. Especulemos cuál sería la fecha de salida de este. Primero debemos de saber que el capítulo 1 tuvo una fecha de salida el 14 de noviembre del 2021, pero no es hasta julio del 2022 que este se hace completamente famoso. En este punto Roy y Charcoal es que deciden darle seguimiento a su franquicia, y empezaron con el desarrollo del capítulo 2. Esto quiere decir que para la realización de un capítulo, les tomó prácticamente un año, por lo que el capítulo 3 tendría una fecha de salida aproximadamente en mayo del 2024. Una fecha que a mi consideración, y para el tipo de juego que es, es una fecha muy alejada, pero estoy seguro que toda la comunidad estaría dispuesta a esperar, con tal de ver un nuevo capítulo de los amigos arcoiris. ¿Qué podríamos esperar del capítulo 3? Pues a lo largo de la semana de la salida del capítulo 2, surgieron muchas teorías sobre el rumbo que tomaría el próximo capítulo, y una de las más sólidas es aquella que nos habla de la nueva localización del mapa, pues parece ser que el próximo capítulo se desarrollará en la zona donde los Raven Friends realizaban el show de televisión. Ahora, muchos teorizan que el final del capítulo 2, en donde Red pregunta por Blue y que este está inmóvil postrado en su trono, parece ser que no está descansando, pues este no presenta ningún movimiento, por lo que la teoría dice que Blue pasó a mejor vida. Es por eso que se hace mucho énfasis en los sustitutos de los Raven Friends, dejando de ser vidas orgánicas para convertirse en vidas mecánicas. O sea que posiblemente en el capítulo 3 tendríamos animatrónicos de los amigos arcoiris. Esta teoría se reafirma, pues al final del capítulo 2 cuando Sia nos persigue, casi en el punto final de la persecución, podemos ver tres animatrónicos, Blue, Green y Orange. Además de esto, en la filtración del mapa del capítulo, originalmente existía un Blue mecánico. Este estaba en la parte de la montaña rusa, específicamente en el tramo donde se encuentra otro tono del buen Blue. Mecatrónico que fue descartado, pero que el modelo existe en el mapa, y este fue removido solamente colocándolo en la parte de abajo. Esto podría indicarnos que Blue efectivamente está siendo reemplazado por este animatrónico. Además, antes de ser lanzado el capítulo 2, Charcoal hizo público este modelo, llamado Blue Animatronic, modelo donde nos muestra la cabeza del buen Blue. Otra cosa más que podría confirmarnos la salida de animatrónicos en el chapter 3. ¿Ustedes qué piensan sobre todo esto? Recuerden que esta es una suposición o pequeña teoría basándonos en datos reales que se encuentran en el juego, por lo que podría equivocarme. Pero lo importante aquí es saber a ustedes qué les gustaría ver o qué teorías tienen sobre el rumbo del capítulo 3 de Rive on Friends. Escríbanlo en comentarios, que los estaré leyendo. Recuerden que el mejor comentario saldrá al final de cada video. Yo me despido esperándolos ver en el próximo.